Paredes y Antonia Aranda aparecen como modelos y lanzan su propia marca de ropa Antonia Aranda sorprendió a sus seguidores de Instagram al compartir fotografías junto a su pareja Melissa Paredes y solamente él luciendo algunas prendas de una colección de una marca de ropa que sería de ellos El activador incluso agradeció por los éxitos que le dio vio Vive lo tuyo Malak se lee en el post compartido por el bailarín En el perfil de Instagram la cuenta de ropa se promociona como moda urbana y tiene números telefónicos para hacer pedidos Lo que confirmaría que esta marca sería de Antonia Aranda y Melissa Paredes es que recién es una cuenta nueva y los únicos que la promocionan son Melissa y el activador Recordemos que Melissa Paredes está fuera de la televisión ya hace varios meses y este sería su nuevo emprendimiento Bueno, este día dormí y quiero enseñarles este regalito que me ha llegado de Malak Este es bueno ¿Qué hemos hecho? Melissa Paredes le muestra toda su pechonalidad El activador en las redes sociales no tiene pudor Melissa Paredes y el activador vuelven a ser blanco de críticas de los hibernautas tras irse a pasar su fin de semana largo a las playas del sur Pero lo que habría enojado a los fanáticos de la pareja es como se venden por las redes sociales Pues Melissa Paredes no pierde el tiempo para enseñarle toda su pechonalidad a Antonia Aranda Donde ha generado varios comentarios como no tiene pudor, que sinvergüenza O a este paso mejor que se creen un OnlyFans Sin duda a sus fans no le perdonan ni una Es suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo